Hola mis queridos, hoy prepararemos este rico pan de queso. Ya están listos los ingredientes así que acompáñenme. Hola Ciri Moniz, ¿cómo están? Un saludo. Hoy vengo a compartir con ustedes una receta que fue sugerida por una querida amiga. Hola Cazares, un saludo. Y aquí está con todo nuestro cariño para ella y para todos ustedes. Tendremos el pan de queso. Así que ya están listos nuestros ingredientes, comencemos. Y aquí estamos ya listos. Tenemos una taza de leche regular, 150 gramos de queso permazano, 400 gramos de almidón de mandioca que es la harina de yuca, 3 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita y media de royal, media cucharita de sal, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente cortada en pequeños trozos. Y la estrella de esta receta que es el queso semiblando que viene con cobertura roja y en ocasiones con cobertura amarilla. Cualquiera de ellos trabaja y vamos a tener 250 gramos de queso. Tenemos nuestra charola, vamos a utilizar plástico y nuestros utensilios que nos van a ayudar a elaborarlo. Nuestro rico pan de queso. Así que seguimos. Bueno mis queridos, vamos a comenzar con nuestra receta. Vamos a poner aquí en este bol, la harina, o sea la tapioca. Ponemos la harina y enseguida vamos a poner nuestra mantequilla. Y con nuestras manos bien lavadas, vamos a usarlas para unir la mantequilla con la tapioca. Lo mejor que podamos. Como la mantequilla estaba a temperatura ambiente, pues es fácil, es más fácil que cuando está recién sacada del refrigerador. Así que vamos a trabajarla un momento aquí. Y volvemos. Y bueno, ahora que ya está bien mezclada con la harina, vamos a poner nuestro royal. Y enseguida vamos a poner nuestro queso permazano. Lo vaciamos y lo mezclamos, lo unimos todo también. Y ahora los 250 gramos de queso lo tenemos que rallar, como hice yo. Y también lo incluimos aquí. Y ahora todo lo vamos a tratar de mezclar muy bien. Y vamos a continuar. Y bueno, aquí les muestro cómo quedó, más o menos. Ahora vamos a hacer un hueco aquí en medio. Y vamos a dejar aquí a un ladito reservado. Para comenzar a mezclar nuestros ingredientes húmedos. Vamos a poner aquí en este bol, las tres yemas. Los tres huevos, perdón. Los tres huevos. Y los vamos a batir un poco. Le vamos a poner la sal. Nada más en media cucharita porque ya el queso pues contiene sal. No tenemos que echar mucha sal. Solamente media cucharadita. Y ahora ponemos la leche, los 150 mililitros de leche. Los mezclamos un poquito aquí. Así. Y ahora lo vamos a poner aquí en el huequito que hicimos. Y lo vamos a unir. Solamente unir. No tenemos que batir mucho. Solamente vamos a tratar de formar una masa. Con nuestras manos. Con nuestras manos. Y eso va a ser todo. Y vamos a ver. Que vamos nada más a unir. Como esta no es harina regular, pues no tenemos que batir. Simplemente tratar de unir y hacer esta masa suave. Y ahora que la tengamos, la vamos a llevar a nuestro refrigerador envuelta en un plástico. Y la vamos a dejar reposar más o menos por media hora. Y después vamos a volver con lo que sigue. Como ven, ya está nuestra masa. Si ustedes la sienten un poco suave, no se asusten. La vamos a llevar al refrigerador y se va a compactar más, mejor. Así que aquí la tenemos ya, nuestra masa. Aquí tengo ya el plástico listo. La vamos a poner. Y la vamos a tapar. Para dejarla reposar. Por media hora. Así es de que aquí está. Y seguimos. Esperamos. Esa media hora. Mis queridos. Ya estuvo la masa media hora en el refrigerador. La saqué. Y ahora comencé. A hacer nuestras bolitas. Nuestro pan. Más o menos. Yo lo hago de 20 gramos. Pero eso es al gusto. Ustedes lo pueden hacer más grandes o más chicos. Como ustedes quieran. Yo nada más les sugiero. Que los que yo hago son de 20 gramos. Los pongo en esta bandeja. Y así sucesivamente. Iré llenando la bandeja. Para después continuar. Seguimos. Y bueno mis queridos. Aquí estamos ya de regreso con nuestro pan. Aquí está ya listo. Son 75 bolitas que nos salieron. De 75 pancitos. Los puse juntos. Así. Porque los vamos a poner ahora mismo. La charola en el congelador. De 15 a 20 minutos. Y regresamos. Ya estamos de regreso con nuestra bandeja. De nuestro pan. Lo sacamos ahora mismo del congelador. Ya está nuestro horno. ¿Lo escuchan? Previamente caliente. A 350 grados Fahrenheit. Lo vamos a poner por 10 minutos. Pero quería dar dos tips. Uno es. Que antes de hornear nuestro pan. Siempre tiene que ponerse. Por 10 o 15 minutos. En el refrigerador. Para que quede más crujiente por fuera. Y suave por dentro. Eso es uno de los tips. El otro es que si ustedes van a. Hornear toda la bandeja. Pues está bien. Pero si no. Como ahora mismo yo. Nada más quiero hornear. Una docena. Y las otras bolitas. Como yo las puse en el congelador. Las voy a poner en esta cifla. Que está nueva. Limpia. Cuando están congeladas. Uno las puede. Poner en una cifla. Y tenerlas listas. En el congelador. Mantenerlas ahí. Por si les llega visita. O para cuando ustedes quieran. Tener su pan calientito. Pues nada más sacan las bolitas. Las vuelven a poner en la charola. En la bandeja. Y las hornean por 10 minutos. Y les van a quedar igual. Así es de que ahora mismo. Yo voy a hornear. Nada más. Una docena. Y el resto. Lo voy a mantener. En mi congelador. Ahí listo. Para cuando yo lo vaya a usar. Cuando ustedes vayan a hornear su pan. Les sugiero. Que lo pongan separado. Porque separado. Porque él crece un poco. Así es de que. Vamos a mantenerlo. Así de separado. Cuando se va a hornear. Ya está listo nuestro horno. Como les comenté. Y yo. Y en un rato. Pues se los enseño. Se los muestro. A ver cómo quedaron. Así que seguimos. Y miren qué buena idea. Tener pan. En nuestro congelador. Para cuando gusten cocinarlo. Seguimos. Y bueno mis queridos. Ya estamos aquí de regreso. Con nuestro rico pan. Miren qué lindo nos quedó. Estuvo en 14 minutos. Ahora. Vamos a probarlo. Porque se ve que nos quedó. Muy rico y crujiente. Vamos a ver. Miren qué suavecito está. Y nuestro queso adentro. Pues miren nada más. Cómo quedó. Así que con su permiso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Dios mío. Quedó riquísimo. Súper rico. Se lo recomiendo. Es una delicia. Calientito. Está exquisito. Y bueno. Creo que por ahora. Fue todo. Está buenazo. Así que sigamos. Y bueno mis queridos. Llegamos al final del video. Les agradecemos mucho. Que sigan con nosotros. Recuerden. Hacernos ahí en la página. Compartir nuestras recetas. Y dejar sus comentarios. Y sus sugerencias. Que todo eso. Nos enriquece. Así que si Dios quiere. Nos vemos en la próxima semana. Aquí en el mismo canal. Y sigamos. Porque la aventura. Nos aguarda. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.